Juntos nos reactivamos. Los restaurantes siempre han estado para ti. Han sido ese lugar donde has celebrado un cumpleaños, un negocio o un nuevo integrante en la familia. Por eso se han transformado sus procesos y equipado las instalaciones con estrictos protocolos de seguridad. El personal de los establecimientos ha sido capacitado para brindarte la mejor atención. Para salir adelante, la solución es apostarle a Santander. Hoy nuestras mesas te esperan. El fuego en nuestras cocinas sigue emprendido. Nuestros restaurantes siguen cocinando para ti. Yo creo en Santander. Yo le apuesto a Santander. Yo consumo Santander. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.